Muy buenos días, damos comienzo al acto. Vamos a proceder, en primer lugar, a una intervención mía en abierto, dedicada fundamentalmente a los medios de comunicación, pero, lógicamente, tengo que empezar agradeciendo a todos los que han hecho posible que este acuerdo de actuaciones para la erradicación de la tuberculosis bovina sea posible. En primer lugar, a quienes participan, lógicamente, de la consejería. En segundo lugar, a las organizaciones profesionales agrarias fundamentales en el que hacer diario, no solo de la Consejería de Agricultura y Ganadería, sino en el que hacer diario de la Junta de Castilla y León. También a la Unión de Cooperativas Urcacil, que ha estado presente y está presente. Y, por supuesto, a las asociaciones de ganado selecto y también del Toro de Lidia, que habéis participado y que vais a seguir participando en este acuerdo. Porque la intención de este grupo, que se constituyó, bueno, se impulsó en el mes de agosto y luego el grupo se constituyó ya en el mes de octubre de manera definitiva, es que se continúe para seguir trabajando en el futuro. Quiero empezar diciendo que la Junta de Castilla y León es una administración que está cerca de las personas del campo. Queremos estar al lado de quienes más cuidan y protegen el medioambiente, que son las mujeres y los hombres que viven en el campo, que trabajan en el campo, que frente a todos los ataques que se están recibiendo, yo sí que creo y mi gobierno cree que los profesionales del campo son personas que están comprometidas con el medioambiente. Es más, creo que sois, son los mayores defensores del propio medioambiente. Quiero aprovechar también para saludar a quienes de otras administraciones muy vinculadas con el sector del campo y con la provincia, el presidente de la Diputación de Salamanca, que está hoy aquí presente con nosotros, representando a las diputaciones provinciales. No han formado parte de tal acuerdo, de tal comisión, pero ha estado impulsando el compromiso que hoy vamos a firmar. Cuando todavía no era presidente de la Junta de Castilla y León y en plena campaña electoral, tuve la oportunidad de tener distintas reuniones con organizaciones agrarias, con asociaciones de ganados electos. De hecho, tuve un acto electoral en el municipio de Tamames en el que me comprometí en la Constitución, en el impulso de este grupo y en modificar todo aquello que nos permitiera la legislación europea y la legislación estatal. Bueno, yo creo que este grupo es prueba de aquel compromiso y este acuerdo también es prueba de que en este país la palabra dada es algo especialmente importante. Yo sé que hay otras personas que el decir una cosa y hacer la contraria no le genera ningún problema. A nosotros, desde la Junta de Castilla y León, el cumplir con nuestros compromisos y con la palabra dada nos parece especialmente importante. He hablado, por tanto, de un Gobierno comprometido con el campo, de un Gobierno que quiere dialogar con las organizaciones agrarias, con las asociaciones, la cooperativas, la unión de cooperativas, también de nuestro compromiso e insistir en que para nosotros es fundamental algo tan importante como la salud de las personas y para ello es imprescindible apostar por la seguridad alimentaria como uno de los pilares fundamentales y centrales del trabajo que estamos realizando. Y, además, esa rentabilidad de las explotaciones que la normativa nos exige fuertes restricciones si no cumplimos con esas circunstancias o si se detectan enfermedades. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien en Castilla y León, se estaban haciendo bien antes, pero queremos hacerlas mejor todavía y yo creo que desde el diálogo y desde el entendimiento estamos mejorando y por eso quiero agradecer muy especialmente esa capacidad de interlocución del consejero, de todo su equipo, de las personas que en la consejería trabajan en el día a día, en el que hacer cotidiano. Se ha hecho un esfuerzo en los últimos diez años importante para la erradicación de la tuberculosis, se ha reducido en dos tercios de la afección, del 4,16 al 1,43 de las explotaciones. Pero nuestra obligación es seguir mejorando, nuestra obligación es seguir avanzando en la sanidad animal y ofrecer las máximas garantías también a los consumidores, lo hablaba antes. Es uno de los objetivos fundamentales que tenemos. Al mismo tiempo, facilitar la actividad y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, que es también algo especialmente primordial para nosotros y desde luego las explotaciones ganaderas son uno de los principales protagonistas a la hora de aplicar estas políticas que estamos llevando a cabo y que tienen como objetivo fundamental fijar población en el mundo rural. Las mejoras alcanzadas con la firma de este documento son de dos tipos. Por un lado, las que podemos poner en marcha de manera inmediata como Junta de Castilla y León, las vamos a plasmar en una modificación de la orden que regula la lucha contra la tuberculosis bovina en Castilla y León y, por tanto, son medidas que se centran, por un lado, en acortar los plazos de restricción, limitar el número de pruebas a realizar o los animales que son objeto de esas pruebas, siempre con las plenas garantías sanitarias, que es algo en lo que hemos coincidido todos. En cuanto a las medidas que exceden de nuestra competencia, se las vamos a trasladar al Ministerio de Agricultura para su valoración, para su puesta en marcha a nivel nacional. Se trata de cuestiones que están vinculadas con facilitar el movimiento de animales entre explotaciones para poder minimizar el impacto de las ganaderías alcanzadas y afectadas. Con este acuerdo, ¿qué mensaje queremos trasladar? Queremos trasladar un mensaje de apoyo a un sector estratégico, como es el sector del bovino, en nuestra comunidad autónoma, muy especialmente en la provincia de Salamanca, pero también en toda Castilla y León. Para que se den cuenta, y me dirijo en estos momentos a los medios de comunicación, estamos hablando de la tercera producción agraria más importante por detrás de los cereales y del porcino y en el que, además, somos líderes a nivel nacional. Esto pone de manifiesto la importancia desde el punto de vista económico de personas vinculadas directa o indirectamente a este sector. Y por eso creo que es importante repetir una idea que es una idea conocida, pero quiero insistir en ella a lo largo, lo vengo haciendo a lo largo de las últimas semanas y lo voy a venir haciendo en las semanas venideras, sea el tipo de acto que sea. Unidos somos más fuertes y llegamos más lejos. Y esta capacidad de interlocución y de estar aquí todos juntos y unidos es fundamental. Por eso creo que ha sido una buena iniciativa este grupo de trabajo entre la consejería. Como decía antes, es un grupo que tiene vocación de seguir en activo para hacer un seguimiento y un control del acuerdo y para seguir escuchando vuestras inquietudes y seguir también escuchando las necesidades del día a día. Yo creo que, dichas estas palabras, lo único que me queda es felicitaros por el trabajo que habéis desarrollado a todas las personas que estáis aquí y felicitarnos porque hoy en un momento en el que se cierren incertidumbres con el campo que hemos tenido la oportunidad en nuestra tierra de ver concentraciones en los últimos días, yo simplemente quiero decir que nuestro país lo que necesita es crecimiento económico, que el crecimiento económico genera crecimiento de oportunidades y de empleo, que el crecimiento económico permite el crecimiento de los salarios y que, desde luego, un factor importante para ese crecimiento económico son las personas que trabajan y viven de manera cotidiana en el campo, eso que lo tengáis claro. Y por mi parte, nada más, muchas gracias y continuamos con la jornada. Gracias.